¿Qué onda caballos de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Espero que estén muy 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 bien y estén en el humor adecuado para ver este videazo. Y es que en esta ocasión les voy a contar algo que me gusta mucho a mí y cómo se creó. Una de las mejores cosas en mi vida son los videojuegos. Esto es un poco evidente, pues miren el nombre del canal y miren The Cabo todo el tiempo. Pero, pues en verdad los amo. Todos dicen que los libros te transportan a otros lugares y te dejan presenciar una historia. Lo mismo dicen las películas, las obras de teatro y demás medios de entretenimiento en general. Pero ¿saben qué? Yo digo que todo es caca si lo comparas con las experiencias que te pueden mandar los videojuegos. No me malentiendan, los libros, películas y obras son bastante buenos. Y si soy honesto, vas a disfrutar cada uno a su propia manera. Pero los videojuegos a mi parecer lo llevan a otro nivel. Te dan rivales, retos, emoción, etc. Y es muy difícil pensar en que todo inició con esto. No sabes qué es esto, ¿verdad? No te preocupes, antes de escribir esto ni siquiera yo lo sabía. Ay, sí, escribo como un dios y estoy todo un meco. Si quieres saber cómo es que los videojuegos fueron creados y un poco más de su historia, acompáñame en este video. Te preguntarás, ¿qué fue ese clip que te mostré antes de esto? Bueno, se trataba de un osciloscopio modificado para poder jugar en él. De hecho, este es el primer juego con su consola que fue creado hace muchísimo. En 1947 por un señor muy muy inteligente y refinado llamado Thomas T. Goldsmith Jr. Junto con su amigo Estor Rayman, como Rayman el de los juegos de Ubisoft. Ellos le pusieron un nombre muy popular, el cual no se volvió a usar para no derrumbar la economía global. Este era el dispositivo de diversión y tubos de rayos catódicos. Que sí, quizás eran buenos programadores e ingenieros, pero el marketing no era lo suyo. Pero si te preguntas en qué consistía el juego, pues bueno, te diré que se tenía pensado que esto que estás viendo en pantalla era un simulador de misiles. No sé ustedes, pero me parece más como un juego de tenis, solo que quizás sin las raquetas y los jugadores. Este se usaba con un control análogo y no usaba computadoras en lo absoluto. Era solamente el osciloscopio y el control. El siguiente gran paso para los videojuegos lo dio el reconocido matemático y físico Alan Turing. Aunque no lo creas, él contribuyó también su granito de arena al gaming, creando uno de los primeros videojuegos de la historia en 1948. El juego de este hombre era un simulador de ajedrez. Sin embargo, este nunca se llevó a cabo ya que el código de desarrollo de Turing era muy complejo para las computadoras de ese entonces. Así que todo se quedó en el papel. Neta, o sea, imagínense hacer todos los códigos a mano y escribirlos en el papel. Qué paciencia tenía este hombre. Pregúntale a cualquiera de sus amigos que sea programador o alguien que lo sea, qué tanta hueva les daría a escribir todos los códigos que hacen en un papel. Las limitaciones técnicas que se tenían en ese entonces se tomaron en cuenta. Pero no fue hasta 1950 que se creó el primer videojuego con su consola, entre comillas. Este fue desarrollado por Joseph Cates y consistía de una computadora de 4 metros de altura. Válgame Dios, 4 metros en serio. La cual encendía y apagaba LEDs para que jugaras gato en ella o 3 en línea. Bueno, imagínense cómo se sintieron cuando la desarrollaron. Seamos sinceros, ahora esto no es más que una pieza histórica y pues la verdad un poco una chatarra, pero para la época era bastante impresionante, tomando en cuenta que sin esto no tendríamos videojuegos. Pero si queremos hablar de algo más complejo, tendremos que viajar hasta 1962, donde las computadoras, aunque sí tenían limitantes, daban un poco de más libertad a los creadores de los juegos para poder desarrollar sus proyectos. Es así como en este año, un estudiante del MIT, desarrolló un juego llamado Space World, donde se usaba una computadora y un monitor para poder emularlo, en el que usabas una nave que flotaba por todo el universo disparándole a otra, y obviamente perdía el que explotaba primero. Como puedes ver en la imagen del juego, este estaba muy, muy, muy en básico desarrollo, pero para ese entonces era una tecnología increíble. Imagínate lo que sentían las personas, que al ver esto neta sentían que estaban viajando por todo el universo en una nave, disparándole a otra nave enemiga. Debió haber sido un sentimiento bastante, bastante increíble. Saltando hasta 1971, nos podemos encontrar con el primer rey de las farmacias, el titán del cambio de las tortillas, es decir, la primera máquina de arcade, o tragamonedas, de toda la historia. Consistía solamente en un videojuego. Este fue creado por Nolan Bushing y Ted Daphne. Su nombre era Computer Space. Era algo así como una secuela espiritual de Space World, el videojuego del que te acabo de hablar, solo que en esta ocasión había más naves espaciales a las cuales disparar, pero el objetivo era lo mismo, viajar a través del universo disparándole a diversas naves, y ganándoles a ellas poco a poco. Pero todo esto no es suficiente. Estos eran videojuegos, que solo existía una copia de ellos, o casi era imposible que tuvieras uno en casa. Pero bueno, si por lo que vinieron, fue para ver las primeras consolas en casa, déjenme decirles que la primera consola en casa, fue nada más y nada menos que la Magna Box Odyssey. Lanzada en el 1972 también, por Ralph Baer. Esta reproducía algo parecido a juegos de mesa, para que usando plantillas junto con tu televisión, dejaran jugar más cosas, como dados, fichas, cartas, muchas, muchas cosas, que en ese entonces eran bastante, bastante populares. No te voy a decir que no sean populares ahorita, pero en ese momento era el auge de todo este tipo de juegos. Así que, ¿por qué no hacer un videojuego de esto? Este inspiró a uno de los juegos más conocidos de toda la historia, el cual es Pong, que salió igualmente en 1972. Si no lo conoces, pues no sé dónde has estado todo este tiempo, porque es uno de los videojuegos más conocidos de toda la historia. Este es un simulador de tenis de mesa, muy básico, pero muy avanzado para su tiempo, en el cual controlas un palito, que tiene que tocar a un punto o un beat, que simula hacer una pelota. Otro palo, que es la otra raqueta, te lo regresará, y el juego sigue así hasta que alguien pierde, es decir, que la pelota pasa de largo. Este fue un total éxito comercial, tanto que muchos comenzaron a copiar su fórmula sin descaro, hasta que Atari vino a poner un poco de orden, pero pues bueno, esa es otra historia, y Atari ya se hizo famoso y sacaron muchos juegos. Un evento muy importante en la historia de los videojuegos, es el que te voy a contar ahorita. ¿Has oído hablar de la caída de Wall Street? Pues bueno, existe algo muy parecido en el mundo de los videojuegos, cuando en 1982, por poco desaparece esta industria en su totalidad, o al menos, en Norteamérica, debido a la gran cantidad de consolas que existían, y los mediocres juegos que salían para ellas. La gente ya estaba harta, nadie sabía a qué jugar, y si iba a ser bueno o no. Un claro ejemplo, es el juego de E.T. el extraterrestre, es que en serio, miren esta basura, o sea, imagínate comprar un juego de full price, para que te pongan esta porquería. No culpo a la gente que dejó de jugar videojuegos por esto, por tener miedo a que te vendan una porquería como esta. Debido a esto, los videojuegos casi mueren en América. Sin embargo, en Europa y Japón siguieron bastante latentes, hasta que el NES, le dio una nueva esperanza de vida en América, cuando la gente volvió a confiar y a jugar. Hablando de Nintendo, ¿sabes cómo surgió? Bueno, te diré que nació en el siglo XIX, pero tranquilo, no, no se guardaron los videojuegos para ellos solos, como unos egoístas durante tanto tiempo. Ellos hacían cartas, denominadas como Hanafuda, que son cartas ilustradas que reemplazaban las barajas, pero no fue hasta 1970, que se metieron de lleno al mundo de los videojuegos. Un dato interesante, es que cuando Nintendo desarrolló uno de los juegos más importantes de la historia, que es Donkey Kong, quería usar a los personajes de Popeye el Marino, que eran bastante famosos. Sin embargo, no consiguieron la licencia, así que usaron como base a personajes de la historia de King Kong. De hecho, fueron demasiado directos con las referencias de los personajes, y por esto Nintendo ganó una demandita, ya que no tenían los derechos del filme. Pero no te preocupes, al final Nintendo ganó y no pasó nada malo. ¿Sabes por qué Mario se llama Mario? Bueno, todo empezó antes del lanzamiento del juego, que te acabo de comentar, o sea, Donkey Kong, donde su creador le quería poner Jumpman, un nombre muy directo, o Mr. Video, a mí me hubiera gustado este nombre, pero al final decidieron ponerle Mario, porque el señor que les rentaba las bodegas a Nintendo, se llamaba Mario Segale, y sentían que tenía mucho parecido con el personaje. A mi parecer, no tiene mucho parecido, pero está bien, el nombre de Mario me gusta bastante. Por último, te quiero decir, que Tetris no es solamente el segundo videojuego más venido de toda la historia, y esto es reciente, hace muy poco era el videojuego más venido de toda la historia, hasta que ahorita lo rebasó Minecraft, sino que también fue el primer videojuego en ser jugado en el espacio. Esto fue por Alexander A. Cerebrov, un hombre muy, 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 muy ruso, el cual lo jugó en su Game Boy en el año de 1993. Pero bueno, cabeza de enchufe, el video llega hasta aquí, porque si no, nos extenderíamos muchísimo. Todavía queda mucha historia de qué hablar. Si quieres ver una segunda parte de la historia de los videojuegos, déjamelo aquí en los comentarios, y te la haré para que tú la puedas disfrutar. Recuerda que tú nos puedes dar temas para los videos, al igual que temas para los tops. El top más votado, o el tema del comentario más votado, serán los que voy a hacer, al igual de otros que yo elegiré, mientras vea los comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo, espero que les siga yendo muy bien, los quiero un chingo, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!